Si me quedo a mí de aquí, ¿por qué tanto si somos amigos? ¿Qué le ponés color? Si no va a pasar nada. Si no le voy a contar a nadie en la oficina y quédate tranquila. Esta es la primera vez que me pasa algo así. ¿Tú crees que esto es un juego para mí? No hay duda de que una de las claves para tener éxito en una relación es la fidelidad. Es aquí donde la confianza juega un rol muy importante. Pero si no lo sabía, hay un factor que está fuera de nuestras manos y que influye en la infidelidad de nuestras parejas. La apostamos que no se imagina cuál es. El clima, así es. Según un estudio de la empresa Love Honey publicado en la web de psicología de la sexualidad humana, los varones prefieren tener sexo en invierno de una manera más afectiva. El análisis que contó con la participación de 114 hombres reveló que no solo las bajas temperaturas mejoró la calidad del semen, sino que también la libido o el deseo masculino. ¡Wow! Uno siempre se imagina que los hombres son más infieles que las mujeres, ¿no? ¿Usted cree que los hombres son más fieles en invierno? Sí, yo creo, por supuesto. ¿Por qué? Sí, yo creo que es más acogedor por la temperatura. Pienso que sí. Eh, puede ser. No, yo creo que son igual de infieles. ¿En invierno tanto? Porque hace frío, entonces hay que buscar calorcito. Puede ser, no sé, me imagino que sí. Quizás el hecho de estar más hogareño en la casa, con las señoras y los niños, es probable que sí. No, no. Puede ser, da lo mismo en la época del año. Quieren salir, hacen lo que quieran. Pero yo creo que es que nada, el hombre en invierno sí es fiel. Ninguna mujer quiere escuchar que su hombre la ha sido infiel. Es un episodio que nadie quiere vivir. Y las que lo hemos vivido, solo lo queremos olvidar. ¿Quién está? ¿Dónde está? ¡Dex! ¡Darcy! ¡Dex! ¡Por favor, hay que... ¡Dex! ¡Dex! ¡Darcy, no! ¡Dex! Siempre me... ¡Engañaste! ¿Es una broma? ¡Dijiste que no había nadie más! ¡Darcy, estás embarazada! ¡En tu vida por el momento! ¡Me crees la parte ofendida! ¿A ti? ¡Darcy, Rachel! ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡Nunca quise vivir así! ¡Nunca quise vivir así! ¡Rachel! ¡Cómo pudiste hacer algo así! ¡Te odio! ¡Te odio! Una lástima lo que le sucede a Kate Hudson en esta película en esta película pero al parecer en invierno los niveles de los niveles de oxitocina son más altos más calentitos en la casa y no salir por ahí con el frío pues yo creo que sí nos salen menos entonces pues sí lo pienso fieles no son la chua a la hora que sea no los hombres por general son infieles en verano y en invierno no hay ni frío ni calor ellos son no te juro que no te traje aquí con falsas pretensiones lo sé una puede soñar eres una joya ¿por qué te casaste? no, en serio ¿por qué? en serio creo que sería bueno saber por qué no puedes vivir sin esa otra mujer y ojo que ellos no son los únicos en el caso de nosotras la infidelidad se da aproximadamente a mitad del ciclo menstrual momento en el que sube los niveles de testosterona la llamada hormona del deseo creo que que para que una mujer sea infiel obviamente tiene que haber un hombre y y la verdad que eso se traduce en que hay mucha gente que se casa por casarse o creyendo que está enamorada o se apresura mucho mujeres probablemente somos somos un poco más de planear algunas cosas entonces la infidelidad a las que lo son probablemente no las pillan nunca si uno no quiere estar con alguien para que está con otro creo yo mejor cortar por los años ya nos está costando mantener a la a la pareja o si me atrevería a decirte que las mujeres lo pueden encubrir mejor que los hombres o sea a los hombres generalmente los cachan pero a las mujeres no ya lo sabe su pareja estará más regalona en estas estaciones así que aprovechela al máximo y controle su hormona del deseo no vaya a ser que la que se ponga media fresca sea usted ¡Suscríbete al canal!